Pasó varias líneas de defensa, nos explicaron aquí cómo fue eso, es aquí abajo en el cerro, sin embargo la última línea de defensa pudo controlarlo para que no siguiera avanzando, pero abajo hizo una arradura en el suroriente del cerro, eso es lo que estamos en el fronteo atacando, tanto por tierra, con este equipo que está liderando bomberos, ejército, como con las descargas que están haciendo los helicópteros en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.